Hola, buenas tardes. Estamos esta tarde de domingo montando unas forrajeras para las ovejas. Estamos aquí muy entretenidos y nada, como ayer no contamos nada, porque fue un día muy complicado, pues queríamos aprovechar y enseñaros un poquito del trabajo que estamos haciendo en este momento. Bueno, Moni y Rita, hagamos lo que hagamos, siempre van a estar ahí cotilleando con sus abrillitos y nada. Pues estas son las forrajeras que estamos montando, como veis, van a quedar como esa, mirad, como esa de ahí, cuando estén montadas. Y aquí están las otras. ¿Cuántas hay en total, Laura? Seis. Seis. Aquí hay tres y ahí quedan tres. Tres. Entonces, estamos yendo todo lo rápido que podemos, pero bueno, montar forrajeras pues no es tampoco lo más sencillo del mundo. Aunque bueno, viene aquí con sus instrucciones y todo. Y esto nos va a permitir que... ¿Qué nos va a permitir las forrajeras, Laura? ¿Qué? ¿Qué nos van a permitir las forrajeras? Intentando poner un tornillo que se resiste, porque las podían enviar montadas. Montadas. Ya. Las en mía sí montadas. Y estas ya, bueno, ya llevo, yo ya llevo tres montadas. Mirad, mirad como nos mira Blanca. Ahí como disimulando, como yo no estoy aquí mirando, cotilleando. Hola, Blanca. Y nada, y... Y Monirrita. ¿Permiten? Sí. Pues nada, son... Las necesitamos para los animales, evidentemente, porque comen heno. Entonces, si se lo dejas en el suelo, pues lo pinzan y lo echan a perder. Las forrajeras pues les permiten tener heno todo el día, y aparte no está llenando. Las que teníamos no tenían techo, y estas tienen techo para que no se les moje el heno. Y no se les enmoezca, ni se les echa a perder. Entonces, son muy chulas. ¿Cómo las hemos conseguido? Con la donación de... Con todas vuestras aportaciones. Sí, con todas vuestras aportaciones. Cada forrajera cuesta ahora mismo, no sé, creo que son... Doscientos cincuenta euros. Así que... Dos mil y pico euros, casi tres mil. Eso para... Lo hemos conseguido, gracias a todas vuestras aportaciones. Y... Y así pues... Los animales van a poder... Las ovejas, especialmente, ¿no? Porque esto es para las ovejas... Esto es para las ovejas. Solo para las ovejas. Es que hay... No lo parece, pero hay un montón de ovejas en Wynn. Entonces, ahora van a poder comer todas... Mucho mejor... Mucho más... Más limpio todo y sin mojarse. ¿Veis? Ahí ya pues... Ya lo están... Ya lo están estrenando. Bueno, estrenando esa ya lleva un tiempo, la verdad. Debe ser sincero. Bueno, ya va un mes. Un mes. No, menos. Menos de un mes. Mira, en Nochevieja, el día 31, yo estaba por la tarde montándola. Ah. Ese fue... Esa fue... Qué bonita Nochevieja. Bueno, trabajando por los animales es lo mejor que hay. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y como veis, pues... Nada, o sea... O sea, domingo, o sea, fin de semana. Nosotros estamos aquí, estamos siempre con los animales. Y siempre hay que hacer un montón, siempre hay un montón de trabajo. Cuidado, porque nada, no tengo que volver a estirar. Bueno, siempre hay muchísimo trabajo. Si no es de limpieza, pues siempre hay mejoras que hacer, porque los animales... Porque al final, invertir dinero y esfuerzo en que los animales sean mejor... Sí, porque yo parece que estoy aquí en el Mirón. Pero en realidad... No, pero la vuelta por ese lado. Vale, un segundito. Todo esto mientras sufre otro móvil. A ver... Vale. Bueno, son unas forrajeras que vienen desmontadas. Eso, pues... Pues bueno, también hace que ocupen menos y sea más barato. tanto lo que es la forrajera como el transporte entonces bueno, a veces pues eso nos permite, ¿no? poder tener más material que es... hola Peche hola Peche dale un besito a la cámara bueno, ha dejado ha dejado la lente un poquito un poquito ¿cómo has dejado la lente? un poquito, sí, se ve bueno, pues Peche es una perra muy muy cariñosa, como veis muy, muy cariñosa muy, 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 muy cariñosa y... ¿qué nos dices Peche? y es muy buena, ¿eh? es un sol de perrita se lleva bien con todos los animales con gallinas, con perritos, con gatitos con burritos con vaquitas, con ovejitas con todo el mundo es más buena que todas las cosas la Peche, ¿verdad? lleva con nosotros ¿cuánto lleva? ¿siete o ocho años? ¿ocho años? es mayor es mayor, a pesar de que parece una super atleta es muy mayor la Peche, ¿verdad Peche? sí, soy mayor sí, muy mayor pues nada, esto es una tarde de domingo en Wish of Hard, trabajando ahora enseguida ya bueno, no se ve porque está todo nublado pero... Chana, ¿ven? bueno, ella es Chana, venga Chana, ¿ven? ella es Chana hola Chana que también se lleva... hola, mi croqueta bueno, también es muy cariñosa la Chana y nada, pues ahora van a intentar juguetear las dos un poco sí, 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 pero... bueno Bruce hay que... Bruce Bruce se ha quedado ahí encerrado Bruce, ven y bueno vamos a despedirnos ya porque tenemos mucho trabajo tenemos que terminar de montar y luego empezar las cenas de los animales pero antes vamos a saludar a Blanco ¿se acordáis de Blanco? que vino en verano la misma noche que llegaba que llegaba Blanca por la mañana y ella es Evelyn ¿os acordáis de Evelyn? la que venía marcada para el matadero que tenía la patita mal que no podía... pues mira cómo camina Evelyn no hagas como que no puedas caminar anda, ven Evelyn ven aquí, mi amor ven aquí ¿veis? camina súper bien Evelyn así, muy bien bueno aquí está Triki que también vino en septiembre creo que fue de Cáceres hola Evelyn y aquí está Lía que es un amor y... Pablito Maite y Mamba y aquí veis la forrajera ya montada está muy bien porque tienes una cadenita y todo vienes levantas la tapa metes el forraje cierras y no se moja y así aunque ha llovido y sigue lloviendo y está todo mojado y hecho un asco el forraje que se comen está bien limpito el heno y la alfalfa se la comen maravillosamente y bueno las ovejas por si no sabíais son muy cariñosas si le das un poquito confianza y en cuanto te acercas pues no no te dejan andar tranquilo es como los típicos perros cariñosos y nada bueno ahí está Bruce también hola Bruce como estamos venid aquí ahí también a saludar y nada Bruce también lleva mucho tiempo con nosotros y a ver a ver y nada nos vamos a despedir porque bueno ya os he enseñado las forrajeras y es que me hacía mucha ilusión las teníamos a ver desmontadas y le he pedido a Laura que hiciéramos un directo solo para mostrar a forrajeras que sé que es una tontería pero que me hacía mucha ilusión que lo vierais al final es gracias a vosotros que las hemos podido comprar y ahora estamos montándolas y siempre es una ilusión que los animales tengan cosas nuevas es como los niños no se lo dejas y es como ahora espera que se nos ve muy oscuros porque se nos ve tan oscuros así ponte así ah perfecto ahí no es que no hay sol ya es que está un poco nublado así que nada que paséis una buena tarde que penséis en los animales que los ayudéis en la medida de vuestras posibilidades siempre es importante y y nada nosotros vamos a seguir trabajando y muchas gracias por estar ahí por hacer esto posible les mandamos un besazo enorme y seguiremos a seguir trabajando por los animales que son muchas forrajeras que hay que montar bueno hay muchas cosas que hacer aparte de las forrajeras saludo bueno